vale en este ejercicio lo que vamos a hacer es quitar el logo de lustanza y vamos a poner el nuestro en un primer momento puede que parezca más sencillo directamente coger el pincel corrector puntual vale una dureza pues no mayor de 50 y hacer así no vamos a ver qué pasa y bueno veis que no siempre queda bien con este efecto no deberá control z pero hay otra forma que es herramienta rellenar según el contenido que es el que vamos a ver ahora voy a primero una herramienta lazo polígonar simplemente para poder escoger un clic hago aquí otro clic aquí para coger lo que es el logo de lustanza entero y clic no tengo escogido y ahora sin necesidad de ir a ninguna herramienta vamos a ir a edición relleno según el contenido y me va a salir esto y bueno este es el resultado final la verdad como veis lo ha clavado está en modo automático y lo ha clavado él dice bueno voy a copiar trozos de por aquí vale incluso va a copiar trozos de ahí porque le parece que no son semejantes no ha copiado trozos de todo esto y los va a pegar aquí no este es el resultado no podría ser más específico a medida y decirle que quiero que copies de aquí le digo no y va a copiar a la día y para hacer la clonación como veis en el automático me la dejó mucho mejor por tanto voy a ir al automático y listo no voy a tocar nada ok vamos a decir ok y ahora con control de para quitar la selección vemos que lo ha hecho pues bastante bien no estamos al cien por cien a los posibles fallos y que puedo hacerlos con con esta herramienta no con el pincel corrector puntual no sé aquí parte que hay algo como conviene aumentar etcétera vale para hacerlo pues más exacto aumentar esta zona quiero decir un bisel más pequeñito vale para que esto quede un poquito mejor vale y bueno vamos a pasar un par de veces lo vamos a conseguir bastante bien vale estamos a doscientos en el cien por cien pues sería otra cosa vale una vez que esté borrado vamos a coger la herramienta texto y voy a escribir pues pasales pero el aire lo quiero de otra tipografía por tanto escojo el aire debe poner una tipografía más finita cualquiera que vea aquí que esta misma que sea finita y lo que sí quiero es que todo sea de color rojo entonces cojo todo con doble clic y le digo rojo vale con la herramienta moverlo intentó colocar un poquito aquí y por supuesto tiene que ser más pequeño no ya lo vemos no hago doble clic en el icono del texto en una paleta capas así se me escoge todo y digo 150 me pasado vamos a ver con 100 con 100 me gusta este es el tamaño que tiene que tener y ahora lo vamos colocando la ventaja es que si hubiera alguna pequeña imperfección que igual había pues con esta opción se va desaparece no es que tenemos varias opciones una opacidad bajar un poquito la opacidad donde la capa del texto para que se integre un poquito mejor que pierde tonos de rojo y otra opción bueno la veremos más tarde pero bueno puede ir a podemos ir aquí donde pone normal irán a un modo de capa por ejemplo en multiplicar que sea el que mejor va a quedar ya veremos más adelante que es esto de los modos de capa no y vemos pues que de verdad queda el logotipo como si fuera incluso de verdad no veis como aquí está más oscuro aquí está más claro no coge de modo de multiplicar te va a coger un poquito esa iluminación que tenía él en el original